Los planetas vagabundos, también denominados planetas errantes, nómadas o interestelares, son aquellos que no tienen un hogar, es decir, no se encuentran vinculados a un sistema solar, por lo que no orbitan alrededor de una estrella y por tanto no tienen un sistema de días y noches sobre su superficie. Por el contrario, los planetas que conforman el sistema solar rotan sobre sí mismos y alrededor del Sol, lo que da lugar al transcurso de días y noches. Los planetas vagabundos se encuentran trazando viajes solitarios por el universo. En el caso de nuestra galaxia, la Vía Láctea, estos se encuentran en gran número en la zona central. Estos planetas posiblemente hayan sido desplazados de sus sistemas debido a la atracción generada por otro cuerpo masivo como una superestrella o un agujero negro que se aproximó a su órbita. Los planetas son entonces desplazados y comienzan un viaje errático por el universo hasta que se sienten atraídos por otra estrella y generan una órbita a su alrededor, colisionen contra otro cuerpo o agujero negro o continúen divagando eternamente por el universo.